Nos dice aquí Gonzalo Mori, ojalá se doblaran más videojuegos en español latino, porque la verdad sí hace mucha falta buenos doblajes para este tipo de videojuegos, y que no nos lleguen de España o inglés, y que además no los cancelen como al parecer hicieron con el doblaje del videojuego Batman Arkham City. Mi padrino aquí presente, yo era el acertijo, y lo cancelaron. ¿Cómo crees? Este año tenemos que haber grabado la segunda parte. Yo estaba ahí cuando Héctor se me dijo papá. Ya se me olvidó. Es tarde. ¿Cómo ves? Se está durmiendo. Sí, pero fue terrible. ¿Tú hiciste al acertijo? Sí, hice al acertijo. ¿Cómo hablaba de acertijo? Sí, sí, mal, hombre. Estaba padrísimo, porque se supone que el acertijo todo el tiempo está como, estaba el guasón en el primer juego. Como va en la cárcel el Batman acá, de repente se oía la voz en el altavoz fregándolo, y soltándole los acertijos y todas las cosas. Ay, qué increíble. Era buenísimo. ¿Qué se parece a un murciélago aplastado? Tiene cuatro pies, y ya no camina. ¡Tú muerto, jaja! Y así, todo el tiempo estaba fregando a Batman. Y todos los villanos de Batman son... Por méndigos desdichados, el cliente fue el que no quiso hacer. ¿Por qué dice que primero lo graben y luego... Eso sí, ya me acuerdo. ¿Y además? Pero así salió el poco. Y al bolsillo. No, 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 ya no, o sea, no se usó. Qué coraje, ¿verdad? Sí, realmente sí. Es todo padre porque, bueno, mi papá hizo a dos caras en Batman eternamente, y a los años después ya hizo a Joker. Sí, pero bueno, en dos caras, en el argometraje. Sí, sí, sí. Batman. Que era, este... Tommy Lee Jones. Sí, 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 sí. El actorazo. Sí, caray. Maravilloso. Y yo hice en una, en una, en un redoblaje al pingüino. De los... De Dani De Vito, sí. Ah, ¿qué hiciste? A Dani De Vito. En un redoblaje, se hizo un redoblaje. Sí. El primero lo hizo Hector Lee. Ajá. Y en un redoblaje, ¿qué se hizo? Yo hice al... A la... Ah, sí. Sí, caray. Todos villanos de Batman son... Todos. Todos los villanos. Son mejores que Batman. Sí, por supuesto. Los villanos son mejores que Batman. Yo soy fan del Guasón, no de Batman. El Guasón es lo más... Los villanos son... A mí Batman nunca me ha gustado jamás, mijo. Pero me dicen, ve las películas, no me gustan, me gustan los villanos. Yo era Batman. Yo era Batman. Sí, no, 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 no. Y eso de que hayan suspendido un doblaje de un videojuego, además de un personaje tan fuerte como es Batman. Y luego en Arkham, peor. Aparte, este videojuego me gustaba mucho porque mostraba como la parte, digamos, real de lo que sería Batman. De mucha, mucha violencia, mucha sangre y todo eso que verdaderamente es lo que es. Y este... Que sale muy cruda la historia. Muy cruda la historia y de los trastornos mentales que tienen todos los villanos y todo. El mismo Batman. El mismo Batman. Claro, claro. Claro. No estuvieron los que no se perseguirían. Serían amigos y desbronca. Gonzalo Mori dice, en serio, don José Luis iba a ser al Guasón, eso hubiera sido genial. Al igual que Oscar. Lo hizo, no, eso hicimos. Lo grabamos. Sí, sí lo grabamos. Dice que tiene entendido que Octavio Rojas iba a ser a raza al Ghul. Y qué mal que no se pudo disfrutar ese trabajo. Un favorzote, ¿no sería posible leer un poco de cómo hubieran sido las voces del Guasón y del acertijo? Sí, ya no tengo esa duda. Sí, yo también tengo. Yo también, oye, mi querido Guasón, así te la voy a leer porque en esto, este, recordar, lo sé. Pero tosía, ¿no? Sí, sí, pero los textos que decidía. Dile lo que sea, Padre. No, pero no. Era un Joker más pregado, ¿no? Lo que pasa es que la historia del Guasón. Era como muy decrepito el asunto. Porque se estaba muriendo. Ajá, exacto. Sabes que era mucho de una voz así que casi no le salía. Siempre estaba tosiendo. Entonces, mi querido Gonzalo, te prometo que te mando un fragmento, ya que tenga los textos y todo. Porque ahorita me agarraste en curva. Sí. Pero tú sí. Tú sí puedes. Hacé algo que les decía ahorita, que se acerca el altavoz. Y le dice el acertijo a Batman. Que es una mancha negra en el piso. Huele a rata. Y tenía alas. ¡Tú aplastado! ¡Ja, ja, 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 ja! Y así, güey. ¡Vamos a mi rey!